Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión les traigo este video tutorial sobre la instalación de CentOS 7 en VMware Warestation 11 Como vemos, CentOS 7 ya salió hace algunos meses, nada más que no había podido hacer los videos de Linux por cuestiones que han dado un poquito ocupado Y bueno, aquí les traigo este video de CentOS 7 que próximamente también voy a aterraer un cursillo de CentOS y varias de otras distribuciones de Linux Como lo que es Ubuntu, Debian, Red Hat y más cosas Y bueno, empecemos Aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva máquina virtual Seleccionamos típica Buscamos lo que es CentOS Y le ponemos siguiente Bueno, en la descripción del video les voy a dejar el link de CentOS para que ustedes lo descarguen Bueno, aquí buscamos el sistema operativo y la versión que sería CentOS Que está como en miles de 64 bits le voy a poner 164 bits Le pongo siguiente y el nombre le voy a poner CentOS 7 Aquí nos va a crear lo que es la localización de la carpeta Le ponemos siguiente Aquí el tamaño de nuestro disco duro le ponemos siguiente Y vamos a seleccionar el ISO para que nos botee al momento de que el VMware inicie el sistema Este detecte lo que es el ISO Le pongo siguiente y ya le pongo close Entonces como vemos ya aquí está bien todo Le voy a poner una memoria de 1 GB de RAM Y aquí ya tenemos nuestro CD para botear Bueno, nosotros ahí hizo más que nada Entonces le ponemos Power Y una vez estando aquí le pongo test media installer 607 Esperamos a que inicie Bueno, aquí ya nos pide lo que es el lenguaje Buscamos el lenguaje en español Ahí está español Aquí está Seleccionamos lo que es nuestro país Y buscamos lo que ustedes hacen su país México le pongo continuar Bueno, aquí seleccionamos lo que es la hora Buscamos la hora de su país Aquí se suba Aquí está América, Ciudad de México Si está bien Le pongo siguiente El teclado Aquí ustedes seleccionan lo que es su teclado Bueno, aquí voy a poner Latinoamérica Le pongo listo El soporte de idioma como vemos Así lo dejamos en español La fuente de instalación Ya si se queda No demovemos nada ¿Por qué? Pues yo ahorita como estoy En una máquina virtual No necesito moverle nada Este La selección de De mínima instalación Vamos a seleccionar Por ejemplo Vamos a seleccionar lo que es El desarrollo y estado de trabajo Que ya trae lo que es Este Lo que son las El desarrollo adicional El cliente de respaldo Las bibliotecas compartidas El servidor FTP Y varias cosas ¿Por qué? También de hecho Trae lo que es el El entorno El entorno gráfico Como el escritorio Por si necesitamos Este Usar el escritorio ¿Verdad? Entonces Lo seleccionamos Y nos le ponemos Listo Ustedes si quieren agregar Lo que es la red Aquí ustedes ya seleccionan Lo que es la red Bueno Prenden lo que es la red de internet Este Y pues quieren configurar Pueden configurar Lo que es Sus direcciones Pero yo si lo voy a dejar Predeterminado Como está Y una vez que Tenemos ya Configurado Todo Todo esto Le ponemos Comenzar instalación Y bueno También aquí En ajustes de usuario Para la contraseña Root Ponemos lo que es La contraseña De superusuario ¿Verdad? Este Como vemos Aquí me pone Que es débil Pero Pues ustedes Deben tener Este Lo que es Su contraseña Con mayúsculas Minúsculas Números Y carácteres Para Para que sea Una contraseña Más fuerte Bueno Más segura Para más que nada Le pongo siguiente Le pongo listo Y pues Pues aquí podemos Crear lo que es El usuario El usuario Su nombre completo Y pues Nuestra contraseña Le pongo listo Y bueno Ya esperamos A que se instale Todo lo que es Todas las características Que le pusimos Al momento De esta instalación Porque si no Lo hubiéramos puesto En esa parte Se instala Como una instalación mínima Y nada más Nos va a instalar Lo que es El entorno Este El entorno De la terminal Y pues Para algunos No estamos muy Familiarizados Con esa parte Bueno Yo en mi caso No mucho Porque a veces Yo le entiendo Más a lo que son Las terminales Bueno Al entorno gráfico Que a la terminal Pero pues Para ser Para ser Un administrador De sistemas Deberías Más que nada En linux Este No necesita La terminal Bueno No necesitas El entorno gráfico Solamente Con la terminal Pero pues Este Hay que ir Aprendiendo Poquito a poquito Más ¿Verdad? Bueno Yo ahorita Ya llevo mucho Que no uso Linux Estoy ahorita Volviendo A retomarlo Que es Linux Este Pues Me cuesta Un poquillo De trabajo Vamos a usar Lo que es La terminal Entonces Por eso Pues Instalo El modo Gráfico Para entender Para entender Un poquito más Pero bueno Igual también Este En otros videos Puedo Mostrarles Como usar Más que nada La terminal Sin usar El modo El modo gráfico Pero bueno Ahorita Lo que Termina La instalación Y ahorita Regreso Como vemos Aquí ya está Completado Ahora Lo que necesitamos Es reiniciar Aquí ya nos pone Lo que es El Centos El grupo Del Centos Este es para Lo que es Un inicio De rescate Y este ya es Para entrar A lo que es Centos Le damos Enter Aquí Tenemos que Aceptar Los términos De licencia Le damos Aceptamos Acuerdos Le damos Listo Y le ponemos Finalizar La configuración Aquí dejamos Esto En Automático Le ponemos Adelante Y aquí Como vemos Nos pide que Inicimos Session Ponemos La contraseña Que pusimos Bueno Como vemos Aquí ya se nos Instalo Centos 7 Como vemos Con la interfaz La gráfica Se ve Mucho mejor Aquí ya nos Da lo que es La bienvenida En diferentes Idiomas Como vemos Aquí seleccionamos Lo que es México Le ponemos Siguiente La fuente La fuente La fuente del teclado Lo que Habíamos configurado Si queremos Configurar Nuestros datos En la nube Yo luego Lo configuro Con un siguiente Y como vemos Y aquí ya podemos Usar Lo que es Centos Bueno Este Ya próximamente Les voy a traer Un poco Más videos Sobre Centos Bueno Si les gusto Este video No olviden Suscribirse Dale like A mi video Este Visiten mi segundo Canal Que es El canal De Dani2 Y los canales Recomendados Que están en la Página principal Del canal de Youtube Bueno Que es el de Paula Neta Y Paulina Arroyo Visiten mi página Que es www.imperitutoriales.com.mx Mis páginas De Facebook Que se los voy a dejar En la descripción Y mi grupo Que es Imperio Tutoriales Y bueno Este Ya con esto Termino Nos vemos Hasta la próxima Hasta en el canal De Dani Bye Hasta luego Adiós